No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Bueno, hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Pues como veis me encuentro en mi cocina Deciros que he decidido haceros los videítos por separado Con cómo voy cambiando la decoración un poquito después de Navidad De las estancias de casa Y lo primero que le va a tocar, porque ya tengo todas las cositas Es para la estancia del café O sea, el rinconcito que sabéis dónde me hago el desayuno El café después de comer, mi café descafeinado Obviamente, porque estoy dando el pecho al bebé En fin, os traigo ese videíto Cómo lo voy a ordenar En principio lo tengo así, como veis Como habéis estado viendo en mis vídeos Pero bueno, voy a enseñar las cositas Os voy a decir las cositas que les voy a poner primero De dónde son Y luego me pongo al lío y lo ordeno En fin, si os apetece pasar un rato entretenido conmigo Y que os cuente y os enseñe Cómo voy a cambiar la estancia del café Pues vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno, pues en principio como lo tengo Ahí lo veis Es el arochino donde me caliento la leche Ahí tengo lavada toda la cafetera ya Que es la cafetera Nespresso Que ya conocéis Que la tengo ahí escurriendo Y por aquí, a este lado tengo A ver, que os voy a enseñar Aquí tengo también cosas secando Tengo un poquito de desastre a este lado Pero me vais a perdonar Primero organizaré eso Y luego ya en otros videítos os enseñaré más decoración Tengo plantitas que he cogido en Ikea Que esto no os he chojado ni nada Os lo voy a ir enseñando poquito a poco Las otras compras de decoración En los vídeos conforme os lo vaya subiendo Os lo enseñaré Que esta, la idea es el macetero este Para la deco de San Valentín Que es chulísimo No sé si fueron unos 50 Y lo que no sé es lo que le pondré A la bandejita esta Como veis que he cogido Si le pondré la plantita esta más larga Me gusta un poquito más Esta me gusta para otra parte de la casa Que ya os la enseñaré a donde la ponga Que por cierto Son las dos de Ikea Y son súper económicas Estas que se ponen dentro Son artificiales Pero están súper bien bien imitadas Y súper bien hechas Que no sé si ponerle el dorado Si ponerle este maceterito blanco El rojo sé que no Porque el rojo es para San Valentín Pero lo probaré en la bandeja Y el que me guste más como quede Pondré Voy a poner todo el área de café En esta bandeja Que esta bandeja es de Ikea Esta blanca Aquí la veis Voy a limpiar todo A quitar todo Y a organizar el área del café El sector del café Como lo queráis llamar Para hacer un poquito de cambio En la cocina Poco a poco Quiero ya os dije Ir renovando las cositas Para yo sentirme a gusto Y en mi casa Entonces nada Os voy a enseñar como lo hago Y vamos a empezar Espero que desde este plano Veáis bien el rinconcito Y os pueda ir explicando Las cosillas Como las quiero poner Voy a ir desinfectando todo Y limpiando todo Como os digo Con un poquito de sanitor ¿Veis? Así Un poquito la cafecera Ya que estoy Pues ya que la he movido Pues le voy a poner Un poquito más de agua Para ya tenerla llenita ¡Veis! 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 Bueno pues ya veis Como ha quedado Me ha gustado el resultado La verdad que me ha gustado Porque la bandeja es amplia Me ha cabido la cafetera Me ha cabido la plantita Me ha cabido lo que yo quería que me quepa Me ha cabido No sé Estaba dudosa en poner este o este Pero me gusta como queda Me parece un poquito más El dorado Pero vamos que los voy a ir cambiando Vais a ver que Los voy a ir cambiando No voy a dejar Para eso los tengo Voy a ir cambiándolos Y me canso Aquí he puesto los porta Los posavasos estos de Mr. Wander Para ir usándolos He puesto ahora en modo así De eco La tacita esta del pingüino No sé Me gusta el resultado Chicas Me gusta como ha quedado ¿Qué me decís? Me gusta como me ha quedado La área del café Y para estrenarla También he puesto galletitas De esta Lotus Que están riquísimas Aquí tengo azúcar Tengo cacao de este Bajo en azúcares Aquí tengo el batido Procis Y las galletas Me gusta como ha quedado Vamos a estrenarlo Vamos a estrenarlo Aquí con todos vosotros Y vosotras Os invito a que os hagáis Un cafecito conmigo Yo voy a hacerme uno Descafeinado ¿Está enchufado? Sí Está enchufada la cafetera Vamos a estrenar La nueva área del café Aquí todos juntos Los que me estéis viendo Y las que me estéis viendo Lo tengo todo a mano Las cápsulas La... Y además no es delicada Yo creo que aunque le caiga Una gotita de café Este material A no ser que te caiga Ahí en toda la madera Aunque tiene una capita Como de pulido Y todo No creo que le manche Tampoco es carísima Y me ha gustado Me ha gustado Además es blanca Me va con la cocina Me gusta Además la mezcla esta Que se lleva ahora tanto blanco Con color así Maderita Me gusta muchísimo Y nada Me voy a hacer un cafecito Para estrenarla Y unas galletitas de estas Y a ver que tal Esperemos nuestro café Y nos lo vamos a tomar Aquí juntitos Y me encanta como ha quedado Ya os iré enseñando El resto de la cocina Las cositas que le voy poniendo Las cositas de navidad Que le voy quitando Pero vamos En principio El área del café Ole Me gusta mucho Como ha quedado Es lo que yo Más o menos Lo que yo quería Podéis ponerle algo más Pero a mí también me gusta Tener este lado libre Pues sin mucha cosa Para manipular La cafetera Para manipular Si tenéis una cafetera Mucho más grande que esta Ya no sé si os cabría aquí Yo la he puesto un poquito Así inclinada Cabe recta La he puesto un poquito Inclinada Porque me es más fácil A mí para Para llevar el control Cuando me hago el café Entonces nada Vamos a darle A mi cafecito Ahí lo veis Que ya está cayendo Qué rico Qué me decís Qué cosa más rica Un cafecito Es una alegría Y más a estas horas De la mañana El nene se ha dormido La verdad Que se está portando Como un santo Se me ha dormido En el carrito Y me ha dejado grabar Entonces Genial 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 La vamos a poner aquí En posadas De estos De la mister wonderful Además es que Aunque gote Como suele gotear Ahí Tampoco pasa nada Y ahora cuando esté La leche Voy a sacarme Las dos galletitas Ahí las veis Nos lo tomamos Aquí juntitas Y nada Este sería el primer vídeo Después de navidades El videíto Del área del café Como me ha quedado Y ya pues Ya os digo Que ya os iré haciendo Como voy poniendo La cocina Como voy poniendo La entrada El comedor Y la habitación Todo, todo, todo Poquito a poco Y os enseño Las compritas nuevas De cosillas De decoración Para casa Me encanta Como ha quedado La verdad Esto aquí No sé si va a tener Mucho éxito Mi esposa vaso De mister wonderful Porque las nenas Van a quererlos Pero bueno Ahora en principio Así decorativos Los vamos a dejar estar A mí el que más me gusta En realidad es este El que estoy usando Este oscurito Es el que más me gusta Uno de los que más me gusta Me gustan todos Pero en realidad Es el que más me gusta A ver si está la leche Ya la tenemos Y nada Nuestro café Ya está listo Ahora luego lo pondré A lavar el arochino Bueno lo lavaré Que se lava a mano Ya sabéis Y ya simplemente Me queda disfrutar Aquí con vosotros Y vosotras Hacer café Voy a echar un poquito Bueno pues Con vuestro permiso Voy a abrirme las galletillas Que estas es que son Como las lotus Estas yo las cojo En mercadona Cuando las compro No las suelo comprar siempre Porque tienen mucha azuquilla Pero viene alguien Y tú le das un café Y le sacas estas galletas Y quedas vamos Super bien Porque están muy ricas Las galletas estas lotus Y nada Vamos a ver que tal Sabe como a canela Azúcar tostado Nos están de muerte Chicas Las galletas están Y lo que es el café Pues no os digo nada Y os lo digo todo Pues riquísimo Vale quema un poco Estrella Quema un poco Le voy a poner Un poquito de leche más fría Es que el arochino Lo deja acabar Y ya sabéis Que cuando el arochino Lo dejas acabar Aparte de que te salga La espumita Te pone las cosas Super calientes Entonces Me encanta como ha quedado Me gusta Me gusta Voy a intentar no tener Por aquí encima Tantas aparatos de cocinar Voy a dejar solo Lo que es la freidora Que es lo que más así uso Y la vapovita La guardaré cuando no la use Y la batidora de base Voy a intentar guardarla También aquí abajo En la despensa Cuando no la esté usando Por quitar cosas del medio Y la freidora Que es super grande Y si que no tengo Donde meterla Chicas La freidora está de aire Pero lo demás Si Entonces voy a continuar Con mi cafecito Espero que hayáis empezado Muy bien el año Que estéis felices Que os haya traído Muchísimas cosas Papá Noel Los reyes Y demás Os iré grabando Los videitos Conforme pueda Ya os digo De organizar Otra vez el comedor La habitación La entrada Con la decoración nueva Después de navidades Y iremos viendo Como va quedando Yo os tengo muchísimas ganas La verdad Como lo puse tan pronto Las cosillas de navidad Pues tengo muchísimas ganas Ya de quitarlo Entonces eso Riquísimo ¿Qué voy a decir? Si estrella no dice nada Y os lo dice todo Se me ha resistido un poco Hasta ha coordenado todo Pero al final El resultado es óptimo Es bueno Hay estrella óptimo Que fina Y se ha manchado Pues a vasos Chicas En fin Pues esto sería todo Espero que hayáis disfrutado El vídeo Que os haya gustado Que os haya servido Los enlaces De la andejita De la plantita Esta económica Esto pues nada Buscáis en Ikea Maceteros De Ikea Maceteros Con el diámetro De la Los centímetros De la maceta El diámetro Como se diga Y encontráis un maceterito Si queréis poner flores Yo en primavera Igual esto lo cambio Por flores En vez de la macetita Pero no Me gusta mucho Este verde Que le da la maderita Le da como un toque así No sé cómo deciros Rústico Moderno Me gusta Me gusta como ha quedado Aún me falta pintar Los armarios de la cocina Yo lo sabéis Pero eso Las cosas de palacio Sabéis que van despacio Entonces cuando se pueda Se hará Os mando un beso Súper fuerte Me voy a terminar mi café Espero que os hayáis Echido el café conmigo No me falléis Y disfrutar el café Aquí conmigo Con toda la ilusión Y todas las ganas Como siempre os digo Mujeron power activado Un besote Y chao Mujeron på toque así